Sigo aquí buscando una solución Sinceramente no sé qué te pasa Quiero que sepas que Nada, que tú eres la mujer de mi vida Yo sé quién tú eres A mí tú no me puedes engañar Yo fui tu hombre Tú mi mujer, yo sé que tú me quieres Yo conozco tus sentimientos Y yo te lo di todo Tú no me lleves Eso tú lo sabes Y mi corazón se muere Chica reacciona, por favor Dime qué te pasó Si no eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente, estoy aquí Si el problema es solo y yo Y no existe nada por mí Dímelo y yo me marichó Yo no aguanto más Dime qué te pasa Se siente fría la casa Ya ni me besa Ya ni me abraza Yo todo de arreglarlo Mi intento fracasa Dime qué es lo que pasa Porque me rechaza Si yo no sé ni qué hacer No tengo salida del lío Trato de besarte Pero el cuarto sigue frío Ella me grita Le grito Y empieza el desafío Yo confío En que vuelva a ser mi princesa Dime qué te pasó Tú no eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente, estoy aquí Y si el problema soy yo Y no he sentido nada por mí Dímelo y yo me marichó Que Dios se apiade de mí Yo lo que necesito es que tú me mires a la cara Háblame Hey, dale, dímelo de frente Que todos lo saben conmigo Ahora es diferente Porque me mientes Fui contigo decente Acusándome en el problema Y yo soy inocente He intentado cambiar Mi forma de ser Pero tú te empeñas en retroceder ¿Qué vamos a hacer? Tienes que entender Que aunque me duele el corazón Mi posición es muy firme Yo sé quién tú eres Yo fui tu hombre Tú no hay mujer Yo sé que tú me quieres Tú sabes Si yo te lo di todo Tú no me quieres Y mi corazón se muere Tú no sabes lo que se siente ¿Sabes qué? Nunca permitas que esta relación Se convierta en una monotonía No es necesario decir que por ti respiro Que eres la mujer de mis sueños Bueno Y mi corazón se muere Solo resta por preguntar ¿Qué te pasa? Dime qué te pasó Tú no eres así No sé qué no Si tu amor se apagó Si tu amor se apagó Dímelo de frente Soy yo